Levantate temprano El tiempo pasa pronto y debes resistir Y vuelta a empezar porque vienen empujando los demás Los de arriba y los de abajo siempre están pidiendo pasos Y vuelta a empezar y aún nos quedan muchos golpes que encajar Entre puertas y escaleras se nos va la vida entera La lucha y la fatiga no es freno para ti Envuelto en buena imagen todo es más sutil Si caminas deprisa tendrás que dividir Familia y escalada para proseguir Y vuelta a empezar porque vienen empujando los demás Los de arriba y los de abajo siempre están pidiendo pasos Y vuelta a empezar y aún nos quedan muchos golpes que encajar Entre puertas y escaleras se nos va la vida entera La radio en la mañana te da la información El mundo es un volcán no tiene solución Y vuelta a empezar porque vienen empujando los demás Y vuelta a empezar porque vienen empujando los demás Los de arriba y los de abajo siempre están pidiendo pasos Y vuelta a empezar y aún nos quedan muchos golpes que encajar Y vuelta a empezar porque vienen empujando los demás Los de arriba y los de abajo siempre están pidiendo pasos Y vuelta a empezar porque vienen empujando los demás Y vuelta a empezar porque vienen empujando los demás El mundo es un volcán no tiene sentido